¿Qué tal te lo estás pasando, Darío? Estupendamente. Sí, ¿te parece que pasemos a la siguiente sección, chicos? La siguiente sección se llama Chupidardos. Pero yo ni lo voy a decir. Como sabéis, arranco vosotros antes, decís Chupidardos y ya Darío y yo hacemos el mono ahora. ¡Oh! Venga. Venga. ¡Dentro los Chupidardos! ¡Un aplauso, por favor! Venga, vamos. Vente, vente, Darío. ¡Dentro los Chupidardos! ¡Dentro los Chupidardos! Muy bien, un aplauso, señor, vamos para allá. Vale, chicos. Os voy a pedir que os desplacéis para allá, ¿vale? Porque vamos a hacer una prueba muy rápida con Darío MH. Venga. A ver, sentaros en las butacas, si queréis. O como queréis. Aquí, en las butacas, donde veáis. Sí, que si no tapáis el plano, me dicen. Sentaros aquí en las butacas. Sentaros, sentaros. Como si fuera a vuestra casa. La Sole, ¿dónde está la Sole? Siéntate aquí. A ver, los Chupidardos. ¿Entráis bien? Es que es mucho atuendo, ¿eh? Mucho volumen, ¿eh? Efectivamente. Los Chupidardos. Una sección que hemos diseñado, básicamente, para ver el atine y puntería de nuestro invitado. ¿Vale? Tenemos una diana, tenemos unos dardos y tenemos agua o zumo, lo que tú quieras. Porque aquí, en Twitch, solo se puede beber agua. ¿Vale? O zumo. Es un agua muy intensa, de mucha mineralización. La de Cristiano Ronaldo. La de Cristiano Ronaldo. Y este es un zumo con muchísimas vitaminas. Vale. O sea, vitaminas de que te revientan las vitaminas. Vamos a flipar. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿de qué quieres? Vamos a poner tres. Hacemos dos de agua y uno de zumo, o dos de zumo y uno de agua. Lo que te dé la gana a ti es tu programa. Vale, vale, vale. Vamos bien, venga, vamos ahí. Ponemos un poquito de agua aquí, otro poquito de agua aquí y un poquito de zumo aquí. Esto es que, ¿sabes? Vino el de Art Attack el otro día y me siento muy manita, ¿sabes? Aquí con la movida. Eso es. Estamos. ¿Vale? Vale. Los dardos. Easy game. Perfecto. Tiramos dardos. Si tú sacas más que yo, bebo yo. Vale. Si sacas menos, bebes tú. Si das alguno de los sobres, el público tiene una prueba. Ah. Y bebes. Porque no has dado a la diana. Vale. Adelante. Voy a tirar a dar ya a un sobre, ya os lo digo. Y bebes. Estamos aquí. Venga. Aquí. No, un poquito más para atrás, Darío. Ahí, ahí. No me, no me, no me puntillé. Vale, vale, vale. A ver. ¿Vale para algo esto? ¿Hay un ranking? No. No, es un poco por tirar. Vale, vale, vale. Un aplauso para Dio. 16 puntos. No está mal. Bueno, ahora lo tiro yo. Ahora hacemos uno y uno. Vale, vale. Venga, perfecto. Tira. Muy bien. 17. No está mal. ¿Ahora tiro yo otro? No, ahora ya bebes uno. Ah, vale. El que quiera. El que quieras. Vale. Perfecto. Vale. Darío. Es agua. Darío. Darío. Vale, vale, vale. Agua de Carmena. Increíble. Esto, lo de los influencers, cada vez me alucina más. Te lo digo a serio. Esto es agua. Increíble. Venga, vamos a uno más. Está bien, es agua. Ahora les ponemos a la tuna un poquito más para ellos. Ya verán cómo van a cantar. Vale. Vale. Vaya, tengo que beber. ¡Vaya! 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 ¡Hostia! Joder, esto sí que me ha desmontado, ¿eh? Tira el último. ¡Ah, sí, tira, tira! Sí, sí. Venga, va. ¡Vale! Vale, 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 vale. ¡Vaya! Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué han sacado por aquí. Increíble, Darío. A ver qué tenemos para el público. Esto ha sido... Bueno, esto es ritmo televisivo, como te puedes imaginar, ¿vale? A ver qué tenemos aquí. A ver, ¿puedo leerlo yo? Sí, por supuesto. Gracias. Eh... Como pruebas no tienen mucha fuerza. Joder, qué puta mierda de prueba, tú. Saca otra. Pregunta a Alex. ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Quién es Alex? Sacamos otro. A tomar por todo. Joder, que esto no puede ser. No, no. ¿Quién es Alex? Pregunta a Alex. ¡Ah! Me dicen por control. Es que no han cambiado las pruebas desde que vino Alex Ubago. ¡Ah! Muy bien. Hay un sexto integrante que ustedes no están viendo en cámara, pero es una suerte de Gustavo Adolfo Béquer. Postrado en una esquina de la sala. ¡Empócalo ahí, guachi! ¡Empócalo ahí! No digo más. Sí, no sabes. No digo más. Esto es una mierda también. No, mira, vamos a hacer una cosa. Porque acabo de ver la segunda prueba y es peor todavía. ¿Qué prueba le podemos poner hasta a Mato Público? Eh... No lo sé. Yo soy muy benévolo. Muy benévolo. A ver, mira, yo te voy a decir... Pero ven, que ponen a ver si es agua. Eso es. Tienen que elegir a alguien del equipo, a alguien del público, entre ellos, se tienen que poner de acuerdo para que se zumbe un chupito de agua. O sea, yo quiero decir... Venga. Que sea... Dicen por aquí que sea Béquer. Que sea Béquer. Venga, un aplauso para Béquer, por favor. Vete para acá. Vete para acá. Venga, hombre, que no pasa nada. ¿Es agua? Un aplauso para vosotros. Es abstemio. Es abstemio, pues... Es agua, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes tu nombre? Brasas. ¿Cómo? Brasas. Brasas. La Sole y Brasas. Ya nos vamos un poco habituando. Ahora sí. Ahora ya empiezo a... A entrar en calor. A conocer. Vos tenéis que son aleatorios. Claro, claro. ¿Quién da polla? No, 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 no. Claro que sí. Claro que sí. Un aplauso para el Brasas. Muy bien. Y bueno, mientras terminamos esta sección totalmente con sentido y dinámica y demás, vamos a ver un videocito y nos vamos recolocando, ¿vale? Venga, perfecto. Dentro de vídeo. Venga, vamos para allá. Somos Capra, una productora audiovisual que ha lanzado las primeras gafas con tecnología social para crecer en redes. Una tecnología patentada por la marca Capra que hemos denominado Capra Like Mac. ¿Cómo funciona esta tecnología? Bien, os presentamos a Fofi. Hola, soy Fofi. Adquiere tus gafas en somoscapra.com. Es muy fácil. Entras, las pillas y te llegan. Estés donde estés, around the world. Abre tus gafas y sácalas de nuestra carcasa de protección máxima testada. Avisamos, la calidad te sorprenderá. Y por último, pero no menos importante, póntelas y enfoca cualquier dispositivo móvil conectado a internet hacia tu cara. ¿Estamos ready? Allá va. La tecnología social Capra Like Magnet hará que tus redes sociales exploten con likes, comentarios y muchísimo más. Así que no lo dudes. Entra en somoscapra.com y hazte ya con las tuyas. Solo hemos fabricado 113 y ya hemos regalado 12. Amigos, familia y demás. Así somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!